Parece que está un poquito nerviosito, ¿no? Ya conocemos su demagogia, señor Lescano. No mentir, amasó a mayoría, señora Fujimori. En el debate organizado por la Contraloría General de la República, Johnny Lescano, Keiko Fujimori y Marco Arana se sacaron los trapitos al aire. El partido, por ejemplo, la señora Fujimori, ¿cuántas veces ha pedido disculpas en el Congreso diciendo que habían cometido una serie de errores en el pasado? Pero han seguido blindando corruptos y mafiosos. Yo cuando escucho, el señor Lescano me hace recordar al señor Toledo. Gente que se rasga las vestiduras vendiéndose como sana y sagrada. Le pido a la población que no se deje confundir por esos falsos profetas. No mentir, amasó a mayoría, señora Fujimori. Eso hay que aprender, por lo menos hoy día hay que decir la verdad.